En la lista de la primera hora, ¿no? No, en realidad adhiero, digamos, y milito, y hace bastante tiempo trabajo, trabajo con Anabel, todo hace mucho. Ex-legislador nacional, además, etc. Le queremos hacer muchas preguntas de lo que está pasando, pero arranquemos, nos va a decir la producción si tenemos el material preparado para que hablemos de la interna peronista, de un lindo golonqui que armamos acá, en séptimo día, con la visita de Esteban Atto. ¿Lo vemos? Sí, cómo no. Mira. El peronismo es un equipo de fútbol que perdió 8 a 0 el último partido, y que ha venido perdiendo muchos partidos. Sale el delantero de ese equipo que acaba de perder 8 a 0, y hace responsable a la tribuna, porque no alentó durante todo el partido, a quienes tenían que mantener el césped porque estaba muy largo, y había perdido 8 a 0, y a la dirigencia, porque la dirigencia política no se sacó una foto y no los ha acompañado fervientemente cuando la dirigencia dice, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando en realidad ese delantero tendría que haber hecho gol, porque de esa forma ganaban. Tweet de Lucas Hilarro. A mí dame siempre a Palermo. Te va a errar penales, pero te pone la cara. Va a querer entrar en las difíciles. Va a poner la cara. Va a dejar el alma. Después están los que juegan para atrás contra Inglaterra o se asustan. Juegan lindo, pero cuando las papas queman, se borran. Tweet de Omar Parisi. Hubo algunos jugadores que hicieron goles en contra. ¿No te parece, crack? Bien, Félix, si tuviera a Esteban Atto acá enfrente, ¿qué le contesta? Lo del 8 a 0. No sé si usted era parte de ese equipo, si era de los que lo alentó. Sí, lo iba en la lista. Claro, claro, ¿no? Lo hicieron goles. Iba en la lista. Primero, creo, Matías lo aprecio, pero tiene menos fútbol que el Disney Channel. Así que, digamos que no lo veo haciendo esa metáfora. Fue poco feliz, porque en realidad el peronismo perdió en su conjunto. A Parisi ni a Hilarro ni a ninguno lo pusieron a dedo. Nosotros fuimos una elección paso. Muy difícil. La teníamos muy cuesta arriba. Sabíamos todo que era muy difícil. Pero entonces él no lo ve como un conjunto. Lo ve como al menos dos equipos separados. Eso es lo que yo intuyo o leo de lo que dijo. Pero es que no es así, digamos. El peronismo viene doblando elecciones, los municipios se vienen votando antes. ¿No está separado el peronismo de Mendoza? ¿Nos va a decir Félix? No, no, separado... Yo no lo veo ese nivel de... Yo sé que vende, que genera la polémica y todo lo demás, pero lo digo sinceramente. A mí me parece que el problema de fondo que tenemos es que hablamos de nombres. No, no coincido en que digamos que esté separado porque venda. Que lo podría admitir tranquilamente. Creo que está separado, pero fervientemente. Pero bueno, podemos tener diferentes opiniones. No, no, claro. Pero lo que te quiero decir es que... A ver, primero, el peronismo, si quiere volver al gobierno, necesita de todos. O sea, que esa falacia de que el kirchnerismo conduce el peronismo hoy y que si superamos el kirchnerismo viene ese peronismo de Corea del centro que nos van a traer no sé qué, es una fantasía. Porque en realidad, bueno, hoy Flor Estefan es la presidenta del partido, iba a cumplir dos años de mandato, o sea que hoy es quien conduce formalmente el PJ, no es Anabel, o sea que... Igual Flor es medio Corea del centro, ¿no? No, pero por eso digo, quienes están conduciendo hoy el peronismo son los mismos compañeros que hoy plantean que hay que generar una nueva síntesis. O sea que nos parece legítimo. Nadie está disputando la conducción hoy de este proceso. Me parece que hay que trabajarlo entre todos. No, eso es verdad, eso es verdad. De hecho, están desde hace rato pidiendo que alguien ponga realmente la cara para encabezar el proceso que, si mal no tengo entendido, en noviembre hay elecciones. Pero no puede decir que no están divididos cuando el domingo pasado hubo un almuerzo de peronistas en donde entiendo que el sector más kirchnerista no estuvo invitado. Entiendo que este sábado hay otra reunión de congresales o un congreso o algo por el estilo, y entiendo que tampoco todavía han sido invitados. No, cómo no, el congreso es el congreso de todo el PJ. ¿Van a participar? Sí, por supuesto. Y aparte tienen congresales. Sí, tenemos más de 45. Nosotros tenemos un encargado de eso, que es Elio Perviu, que él se va a tener que hacer cargo, si salen bien las cosas, si salen mal. Y están todos contando congresales, viendo cómo se discute, se está analizando cómo se llega. Es un acto formal porque es una elección de la Junta Electoral. Exactamente. Y otras cuestiones más, pero... Pero del 1 al 10. Sí. Lo que dijo Matías Estebanato, ¿cuánto le afecta al partido? ¿En qué sentido? ¿Que afecte negativamente su opinión? Sí, claro. Me parece que es una opinión más, digamos... ¿No afecta? No, para mí no. O sea, creo sinceramente que el problema de fondo que tenemos, que estamos discutiendo muchos nombres y no discutimos los problemas. Entonces, si vos me decís hoy, ¿qué opinan los peronistas de cómo combate el gobierno, qué ha hecho el gobierno con la lucha anti Granizo? Van a estar todos de acuerdo que es un desastre lo que ha hecho Vargas Rizzo. Ahora, si vos me decís, che, te tiro un nombre de un peronista, de otro, puede ser que empiecen a discusionar cuando charlamos los problemas. Fernando Uvieta, me parece que no está tan en contra del fin de la lucha anti Granizo. No, no. Uvieta lo que puede estar en contra es por el tema de los ganaderos que plantean el tema de la lucha anti Granizo y todo lo demás. Pero lo que quiero decir, pongo esto como ejemplo... Le aclaramos a la gente, porque supuestamente generan sequía. Claro, pero lo que planteo es, concretamente, es lo que está haciendo el gobierno, acaba de ir a la legislatura Vargas Rizzo, mostró los mismos gráficos que mostraban los mismos funcionarios en diciembre, explicando las bondades de la lucha anti Granizo, para explicar por qué se había caído. O sea, que es un absurdo, una cara de piedra. Ahora, estamos todos de acuerdo, dice, y después uno va a la legislatura y le votan muchas cosas a Cornejo, ¿o no? Le votan muchas cosas a... Bueno, ahí tenemos el problema. Bueno, entonces no es que está todo de acuerdo el peronismo. Es que, no, no, lo que no hay es un ordenamiento para generar una conducción y una nueva síntesis. En eso sí te doy la razón. Pero, Félix, ¿de dónde...? Estamos con dificultades nosotros, porque aparte venimos de un proceso electoral que fuimos derrotados, eso produce necesariamente reacomodamientos, y bueno, es el proceso natural y lógico que es el que estamos viviendo, pero tampoco es una cosa de que unos van a aniquilar a otros ni que va a desaparecer una parte del peronismo y todo, porque la verdad que yo siento que nos necesitamos todo. Sí es cierto que tenemos que coordinar, porque si no, votamos desunidos y la verdad que estamos mal y podemos estar mucho peor en la medida en que no nos ordenemos. Pero pensaba en esto que planteabas, claramente le falta una conducción y me da la sensación de que nadie asoma para poder decir, yo señor puedo llegar a conducir al PJ y tengo el aval de todos ellos. Le preguntamos aquí mismo a Estebanato a ver si a él le interesaba ser el próximo presidente del PJ y la sensación que dio es que no. Y entonces, ¿quién conduce? Está buena tu reflexión, porque eso es justamente la discusión. Lo que tiene que decidir, nosotros en diciembre vamos a tener que elegir un nuevo presidente o promuegar el mandato de flor, no sé, pero hay que tomar una definición. Ahora, lo que tiene que decir quien quiera ser presidente del PJ es si quiere ser el presidente del partido justicialista o el presidente del justicialismo partido. Es tan simple como eso. Entonces, si quiere ser el presidente o la presidenta del partido justicialista, hay que sentar a todos. Hay que decir, a vos te toquen el asiento más adelante, a vos te toquen el asiento más atrás, pero hay que ordenar a todos. Y enfilarnos todos para poder expresar a una parte de la sociedad. No somos mayoría, está claro, hay más gente que apoya a mi ley en Mendoza, según la encuesta, está bien, pero nosotros representamos a alguien, hay un sujeto al que tenemos que expresar. Ese sujeto está esperando de nosotros que nos paremos más firme en frente de Cornejo, más firme en frente de mi ley, y no que estemos desdibujados como estamos. Nos están esperando que cuestionemos las políticas que no compartimos en público y todo junto. Entonces, esa es una dificultad y el peronismo tiene... Asume que están desdibujados, entonces, en la política mendocina. Sí, totalmente. Es que no hace falta que lo asuma yo, digamos, es evidente eso. Ahora, para volver a hacer opción electoral en la provincia, también en el país, digo, por el fenómeno político que ha causado mi ley, ¿se puede? ¿Usted lo encararía como justicialismo o hay que ir a un frentismo sin esos sellos que pueden traccionarle hacia atrás? Mira, a mí el nombre del partido tiene una esencia, tiene un número base duro, digamos, pero hay que ir un poco más... considero que hay que ir hacia un frente mucho más amplio. El tema de la discusión es... no es el tema de la unidad o la división, el tema es el sentido de esa unidad o esa división. ¿Cuál es el contenido que le damos? ¿Para hacer qué? Entonces, porque por ahí viene alguien y te dice, ¿qué nos pasó en la última elección? Legitivamente. Hubo compañeros que estaban convencidos que la opción era de Marchi. Estaban realmente convencidos de eso, digamos, no los cuestiono. Sí, de hecho se fueron. Algunos se fueron. Algunos se fueron, no los cuestiono. Creo que nos equivocamos todos. Nosotros no hicimos un buen resultado electoral, pero los que creyeron que la opción era de Marchi, de Marchi empleó mi ley ahora. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esa síntesis hoy, digamos... Pero no se pueden dividir las situaciones en provincial y nacional, que es lo que decía de Marchi. O sea, después charlamos qué va a pasar con Massa, con mi ley, pero definamos qué queremos políticamente acá. ¿Es indivisible? Ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el programa que nos unificaría para eso? Si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los ejes... La pregunta es otra. ¿Es divisible o es indivisible? No puedo ir con de Marchi porque él es mileísta. ¿Eso es así? ¿O se puede decir, bueno, voy con de Marchi acá y allá no tengo nada que ver? Yo creo que hoy, frente a lo que está pasando a nivel nacional, a mí me parece que alguien que banca mi ley es muy difícil que podamos llegar a hacer un acuerdo acá. Es más, yo me imagino, un gran acuerdo estratégico para resolver y defender a Mendoza frente a lo que está pasando en lo nacional, cosa que no va a suceder porque Cornejo no convoca eso, ni quiere eso, digamos, hoy en Mendoza. Creo que estaríamos más cerca de plantearnos eso que de hacer... Porque acá, ¿cuál es el cuento, digamos, para armar ese supuesto frente que quieren armar? Todos contra Cornejo, te dicen. Primero, Cornejo tiene fecha de vencimiento. Todos los políticos somos como un yogur en el supermercado. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de Cornejo? Tres años. O sea, le queda, termina el mandato y se acabó, no hay reelección para Cornejo. O sea que va a venir una opción. Sí, no, yo no digo que no va a ser influyente y lo es, no estoy cuestionando la figura de Cornejo. Lo que digo es, para mí ese no es el escenario en el que tenemos que dar la disputa. Hay un escenario mucho más profundo, me parece que hay todo un debate nacional sobre la política, ha cambiado dramáticamente, me parece que también los políticos estamos en shock. Yo siento eso de todos los partidos, porque ha habido un cambio tan profundo en la forma de hacer política, les pasa a ustedes en los medios de comunicación, el tema de influencia en las redes, cómo se milita ahora en las redes y todo lo demás, que ha generado un shock. Digamos, muchas veces yo siento que somos como dinosaurios que ha pegado un meteorito y todavía no nos damos cuenta. Y ahora, ¿cómo piensan armarse en la provincia y en el país, como lo marcaba de alguna manera Pablo, en este contexto? Digo, con un sector del peronismo que dice, nosotros perdimos 8 a 0 y los que deberían haber hecho goles no hicieron. Otro sector que dice, bueno, la verdad es que los intendentes tampoco salieron a poner el cuerpo cuando nosotros lo necesitamos. Y con un peronismo nacional que acaba de recibir este zurdazo de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Digo, ¿cómo en este contexto y con un apoyo tremendo al líder libertario que es el presidente Javier Milay, cómo piensan reconstruirse? ¿Por dónde? Son ciclos. Para mí, con mucho diálogo, con mesura, sacando menos Twitter y más, dialogando más. Creo que esto es central. Bajando la grandilocuencia de los debates públicos en relación con la discusión entre los compañeros. Y son ciclos. Yo creo que esta etapa también va a pasar y va a haber un reacomodamiento. Y creo que en ese reacomodamiento el peronismo tiene que hacer las cosas mejor de la que lo ha venido haciendo, digamos, y nos va a tocar. Los radicales tuvieron 12 años sin gobernar Mendoza, digamos, y siguieron y se rearmaron y tuvieron grandes contradicciones y profundidades, contradicciones, perdón, y terminó Cornejo y lo ganando, llevándola ahí hasta que llegó y logró armar un gran frente, metió a los demócratas adentro, pasamos de ser tres fuerzas políticas a ser dos, ganancia pura para ellos. Bueno, este mismo proceso se va a dar, digamos, a la inversa porque la gente va cambiando, busca opciones. Lo que nosotros tendríamos que estar aprovechando esta etapa es para mejorar nosotros, para mejorar nuestra calidad en los debates, para mejorar nuestro equipo. No es que quiera funcionar de Celestina, pero algo parecido dijo Estebanato hace unos miércoles cuando estuvo con nosotros, digo, de poder ampliar y de empezar a pensar en un frente robándose, no dijo robándose, pero trayendo a otros jugadores. La diferencia que yo puedo tener en este momento con lo que plantea el Matías es que yo creo que se están imaginando muchos nombres. Como Demarchi, por ejemplo. La discusión de Demarchi, se saca la foto con Alassino y resulta que después Alassino anuncia que va a ir con los concejales radicales. O sea, hay que tener buen diálogo, yo no digo que no, hay que pensar en la gestión, hay cosas que suman, me parece que lo divulpearon en Capital también, todo puede ser sumable. Ahora, lo que hay que tener es el conjunto de ideas que se defienden. Si no, vamos a cualquier debate que nos plantea el oficialismo y terminamos votando con contradicciones entre nosotros. Esa es la dificultad que tenemos que pulir, digamos, es más de contenidos, insisto en esto. Hoy, mensaje de repudio de Anabel a Alberto Fernández, mensaje de repudio de la cámpora, de su rama femenina y de políticas de género contra Alberto Fernández. ¿Hubieran reaccionado de la misma manera si el acusado fuera un referente K, un referente propio, si el acusado fuera Máximo? Cuando cometés un error y se van acumulando errores, no es esto un error, esto no es un error, esto es un derecho que se ha investigado. Lo que planteo es, para mí, Alberto Fernández cometió un suicidio político y generó el odio de gran parte del peronismo cuando licuó nuestro poder como proyecto nacional frente a dos temas. Uno, cuando cerró mal con el Fondo Monetario Internacional en vez de pararse de mano como había que hacerlo, y la otra fue la bendita fiesta en Olivos. Cuando todo el mundo estaba encerrado y él explicaba que había que estar encerrado, armó un festejo que directamente ahí dilapidó, no solamente su capital político, y ese es el enojo de gran parte del peronismo con él, sino que dilapidó el proyecto y los sueños de millones de compañeras y compañeros que esperábamos ser mejores que el macrismo. Ese fracaso, más el del macrismo, terminó derivando en esto que tenemos hoy. Yo creo que el remedio es peor que la enfermedad, pero esa es mi opinión hoy. Muy cortita, ¿lo sorprendió la denuncia de violencia de género? Sí, me sorprendió que la denuncia, sí, no tenía ni idea que hubieran tenido esos niveles de conflicto entre ellos. Se equivocó entonces, Cristina, en elegirlo. Sí, pero es como todo, digamos, insisto, hay procesos políticos, los que tenemos más años acá, el gobierno de Mendoza, hay muchos que hoy son funcionarios y que tuvieron el gobierno de la Rúa, terminaron todos imputados y después siguieron circulando, o sea que son procesos. Yo creo que en ese momento cuando se tomó la decisión, no, había que acumular hacia el centro, Alberto expresaba gran parte de eso, sumaba a todos esos otros peronistas que dicen no a los K, pero sí a los Yarjor, a todos esos. Alberto significaba también eso y bueno, terminó en una gran desilusión. Gracias, Félix, por haber venido. No, a ustedes. El senador Félix González, kirchnerista, por supuesto, referente de Unión por la Patria acá en Mendoza. A la vuelta.